¡Auch! Lo siento, Desagrado, pero vamos a necesitar una repetición. Bien, Tristeza, ahora es tu turno. Ahora tú, Temor. ¿Quién sigue? ¡Alegría! ¡Sigue sonriendo! ¿Furia? Y mira, Desagrado está aquí para la ronda 2. Supongo que nunca puedes quedarte sin emociones, pero esa no es realmente una buena noticia para ella. Bueno, al menos su rostro está lleno de alegría. O algo así. Y a continuación, una caja de arena chapada en oro. Bueno, supongo que no todo lo que brilla es oro. Eso es porque a veces es... ¡Slime! Y hay otro perrito adorable adentro. Oye, deja descansar a los perros. Especialmente cuando son tan apretujables. Pero vamos a exprimirle todo lo que tiene. ¡Oh! Este sí que no es su día, ¿no crees? Pero tal vez sea una desgracia con suerte. Recoge esa mugre y agrégala a un globo. Ahora enróllalo hasta formar dos bolitas pequeñas. Añádelas a un lindo gatito y empieza a aplastar. ¡Paletas! ¡La felicidad sí viene en una bandeja! Espera un minuto. Estas no son paletas comunes. Creo que necesitamos investigar un poco para ver qué hay dentro. ¡Espera! Creo que hemos llegado al tesoro. Es tristeza, con algo de ensamblaje requerido. Me pregunto quién está aquí. ¡Es alegría! Vaya, parece que es hora del evento social del helado de Intensamente. No te preocupes, podemos usar este bloque para nuestra propia búsqueda del tesoro. Pero primero vamos a decorarlo con un poco de brillantina. Ahora empieza a escarbar hasta que encuentres el tesoro. Bueno, esto está tomando un buen rato. Esto debería acelerar las cosas. ¿Sabes? Tal vez podamos ponernos creativos aquí. Con unos pocos recortes, tenemos un nuevo catnab. Lástima que no se verá así por mucho tiempo. Es hora de revisar la caja de juguetes. Hmm, ¿esto es nuevo? De hecho, no estoy seguro de qué se trata. Toma algo de pelo. Oh, pobrecita, ¿estás llorando? Bien, seguro que podemos usar todas esas lágrimas. O cualquier líquido. Esto va a mojarse por completo. ¡Qué metamorfosis! Es un pingüino. Un pingüino peludo. Por supuesto, un peine puede poner esas plumas en su lugar. Ahora es el momento de añadir accesorios. ¡Oh, es el pájaro más lindo de su colonia! ¡Vamos, ánimo! ¡Sequemos esas lágrimas! ¡Oye, espera! Tenemos nuestras propias bolas peludas. ¡Vamos a enrollarlas en una bola y a darles un chapuzón! ¡Mira! ¡Hay un montón de sorpresas especiales adentro! ¡Ponlas todas juntas y es un esquíviditoilet! ¡Oye, escuchas algo! ¡Es un pájaro! ¡Tiene la boca bien abierta! ¡Debe tener hambre! ¿Por qué no compramos algo de comida? ¡Pensándolo mejor que sea mucha comida! ¡Y nuestro amigo el pájaro carpintero será su camarero! ¡Vaya, uno grande! ¡Esperemos que sepan mejor de lo que huelen! ¡Oh, tienes una cosita en el pico! ¡Toma! ¡Te vendría bien una servilleta! ¡O una toallita húmeda! ¡Creo que nuestro pequeño amigo se ha ganado una propina! ¿No te gustan los gusanos de goma? Bueno, si tú no lo quieres... ¿Tienes hambre? ¡No estás sola! ¡Cuidado con ese mosquito! ¡Eso fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! Primero recolectemos un poco de slime. Ponlo dentro de un poco de plástico de burbujas. Ahora agrega las burbujas en la parte trasera de algunos insectos de papel. ¡Y es hora de aplastar! ¡Por supuesto, nada supera lo real! ¡Qué genial! ¡Mira todos esos juguetes! ¡Y una maceta! ¡Le vendría bien un poco de agua! ¡Tenía razón o tenía razón! ¡Mira eso! ¡Aún así, esta zanahoria se ve incompleta! ¡Eso lo explica! ¡Ya viene con un conejo que la completa! ¡Oh, es adorable! ¿Pero sabes que lo hará aún más lindo? ¡Fácil! ¡Convertirlo en un cañón de brillantina! ¡Tal vez podamos hacer nuestro propio juguete! ¡Algo me dice que ese guante tiene potencial! ¡Mete esos dedos adentro! ¡Guácala, una cucaracha! Bueno, ningún slime es un mal slime. ¡Dale forma de pelota! ¡Ahora colócalo dentro del guante! ¡Luego ponlo dentro de esta botella de ketchup de papel! ¡Piénsalo como un condimento que nunca se acabará! ¡Cuidado! ¡Estoy bastante seguro de que sabe a guante! ¡Qué calor hace! ¡Vamos a refrescarnos con un delicioso refresco! ¿Qué es eso que está atascado? ¡Espera! ¡No es slime! No podemos beberlo, pero aún así podemos divertirnos. Especialmente con la ayuda de nuestros dos nuevos amigos. ¿Por qué no bebes un poco de slime? ¿Te has saciado? ¡No seas tonto! ¡Siempre hay más slime para disfrutar! ¡No te preocupes! ¡Un vaso descartable puede ser igual de divertido! ¡Solo asegúrate de que esté limpio! ¡Vamos a dibujar una carita linda en él! Bueno, es una cara. Ahora toma algunos pedazos de papel cortados. Desliza la lengua dentro de la boca. Ahora haz que salga. ¡Y mira! ¡Esta combina con la tuya! ¡No! 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 ¡Oh, una banana! ¡Espera! ¡Eso no es una banana! ¡Oh! ¡Es un tiburón ASMR de juguete! ¡Oh! ¡Wow! ¡Se retuerce como un gusano! ¡De acuerdo! ¡Vamos a recogerlo! ¡Es hora de bailar! ¡Tiene estilo! ¡Y tiene una buena mordida! ¡Pero toma! ¡Puedes quedarte con un avión de papel! ¡Es una lástima que los aviones no filtren el correo no deseado! Bueno, podemos darle un mejor uso a este papel. ¡Córtalo a medida y dóblalo por la mitad! ¡Sigue doblándolo! ¡Ahora córtalo por el medio! ¡Ahora los tiburones no son los únicos con un poco de ritmo! ¡Por supuesto, las cosas siempre son mejores cuando están hechas con amor! ¡Y ahora tenemos nuestro propio pez especial! ¡Sí! ¡Puedes sacar un pez del océano, pero ya sabes el resto! ¡Así que de ahí viene el slime multicolor! ¡Y sabemos dónde guardarlo! ¡Presiona la cola y mira lo que sucede! ¡Dulces de unicornio! ¡Hay suficiente para todos! ¿Alguien necesita una manicura? ¡Siempre es lindo tener a un amigo a mano! ¡Pero ten cuidado donde pisas! ¡Bueno, al menos no te ensuciaste los dedos! ¡Si no tienes un unicornio, siempre puedes hacer uno! ¡Dibújalo! ¡Y corta cuatro agujeros para las patas! ¡Es hora de dar un paseo! ¡Y puedes aprovechar para tocar la guitarra! ¡A continuación! ¡Un retrete! ¡Hay una sorpresa adentro! ¡Así que tendremos que desenterrarla! ¡Guau! ¡Hay un unicornio adentro! ¡Eso fue asombroso, pero... ¡Cierra la boca! ¡Qué asco! ¡Ya sé! ¿Por qué no usas ese retrete? ¡Hasta puedes transformarlo en un unicornio! ¡Ya tienes dónde poner tu paleta! ¿Guardas peluches en la nevera? ¡Bueno, así siempre estarán frescos! ¡Ay! ¡Creo que tendrás que reventarlo! ¡Oye! ¡Creo que hay algo adentro! ¡Guardas tus ponis en los lugares más extraños! ¡Ya tienes a toda la familia! ¡Hola, amiguitos! ¡Prueba esta idea! ¡Vacía un frasco! ¡Y llénalo con brillantina y agua! ¡Mucha agua! ¡Ahora sumerge ese pequeño pony y tapa el frasco con un corcho ¡Y no te olvides de quitarlo! ¡Recuérdame conseguir pañales para los unicornios! ¡Son bastante adorables! ¡Apriétalo con fuerza! ¡Mira! ¡Otro unicornio! ¡Tiene unas alas grandes y hermosas! ¡Oye! ¡No te pongas celosa! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Solo vierte un poco de caramelo derretido! ¡Envuélvelo en una cinta adhesiva! ¡Gíralo para darle forma de helado! ¡Añade un rostro, alas y un cuerno! ¡Te quedó muy bonito! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Bueno, es tu escritorio! ¡Esperemos que tu amiguito no intente copiar tus malos hábitos! ¿Tienes antojo de algo dulce ahora? ¿Quieres un chicle? ¿O un globo? Tuércelo para que parezca una bolsa ¡Pégale tu cara! ¡Y haz un gran globo! ¡Guau! ¡Esos son unos unicornios muy elásticos! ¡De hecho, puedes estirar todo el arco iris! ¡Sólo ten cuidado de que no salgan volando! ¡Gracias, pero podemos hacer el nuestro! ¡Agriga luces dentro de un tubo Puppet! ¡Une las dos partes del cuerpo del unicornio! ¡Ya tienes tu propio juguete extensible! ¡Ya sé! ¡Puedes guardarlo en tu bolso Puppet! ¡Y también tus accesorios favoritos! ¡Y lo mejor! ¡Puedes usarlo de juguete! ¡Además combina con todo! ¡Otra opción es usar papel! ¡Haz unos abanicos y únelos! ¡Decóralo como tú quieras! ¡Ahora despliega el arco iris y disfruta de tu nueva cartera! ¡A su vez, puedes usarlo como abanico si tienes calor! ¡Abre tu regalo! ¡Es un unicornio! ¡Qué más! Aunque tiene unas bonitas alas, este unicornio prefiere caminar ¡Vamos, pequeño! ¡Muestra lo que tienes! Supongo que no le gusta compartir No importa Todo lo que necesitamos es un rollo de papel higiénico Agrega unas patas al costado Y así de fácil tienes un unicornio ¡Uy! ¡Casi nos olvidamos de la cabeza! ¡Oh! ¡Mira cómo se mece! Este unicornio tiene un poder especial ¡Hace burbujas! ¡Vamos! ¡Llenemos toda la habitación! ¡Pero no apuntes tu juguete a otras personas! ¡Oh no! ¡Has derramado tu bebida! ¡Vamos a usar el popote! ¡Córtalo en pedazos! Y colócalos sobre una cinta A continuación, enróllalos Y añade otro popote para sujetarlo ¡Tienes una varita de burbujas de unicornio! Le encanta hablar por teléfono Así que ¿por qué no lo transformamos en algo divertido? Esto parece un trabajo para nuestro... ¡Molde de unicornio! Vierte un poco de pegamento caliente ¡Mira qué lindo queda! También puedes agregarle unos brillos ¡Ah! ¿Qué hay de tu teléfono? ¡Mmm! ¡No luce nada bien! ¡Mmm! ¡Parece muy apetitoso! ¡Maldito! ¡Necesita un unicornio! Para seguir con la temática ¡Mucho mejor! ¡Ahora cuéntaselo a todos tus amigos! ¡O envíales un mensaje de texto! ¡Oh! ¡Parece que hoy la A! ¡Es de acné! Reventarlos es divertido para toda la familia. Al menos hasta que las cosas empiecen a estallar. Bueno, podemos crear nuestra propia diversión. Con dulces de gelatina. Rellénalo con algo viscoso. Añade una tapa pinchada y pronto será la hora de exprimir. ¡Guau! ¡Ya había oído hablar de las bocas grandes! ¡Pero este chico se lleva el premio! ¡Y una buena sacudida! Supongo que su boca es más grande que su estómago. Limpiémoslo y dejémoslo en paz. Bueno, el slime sigue siendo genial. Aunque huela un poco raro. Viértelo en un globo. Y enróllalo. ¡Oye! ¡Mira en la papelera! ¡Es un pollo squishy! ¡Combinémoslos! ¡Doble apretón! ¡Doble diversión! Supongo que hasta los muñecos fashion tienen que ir al baño. Me sorprende que no sea rosa. ¡Oh! ¡Es solo arcilla! ¡Es hora de ponernos habilidosos! ¡Usa accesorios y colores diferentes! ¡Pero lo genial es aplastarlos! Podemos usar nanocinta y chocolate. Bueno, obviamente no podemos comerlo. Así que a verterlo en la cinta. Ahora, séllalo bien. ¡Uh! ¡Es realmente largo! Ahora, gíralo bien. ¡Y dale un buen apretón! ¡Oh! ¡Balones de oro en una bandeja de plata! ¡Y mira lo que hay dentro! Intenta adivinar los colores del interior. Supongo que solo sirven una vez. Bueno, ¿hay algo en la papelera? ¿Más chocolate? Bueno, va encima del globo. Y diviértete haciéndolo crujir. ¡Una rana! ¡Es tan blandita! Pero no recupera su forma. Sobre todo si la cortas en pedazos. ¿Por qué no le ponemos una manguera? Y la hacemos volar por los aires. Veamos qué tan grande puede llegar a ser. Y recuerda, las ranas son especialistas en saltar. Bueno, si queremos algo parecido a una rana, esta bolsa tiene el color correcto. Solo necesita una cara, una cinta de papel y cinta común. ¡Tendrás una bolsita muy linda! ¡Es muy divertido pinchar! ¿Quién necesita pasta cuando tenemos la máquina de hacer pasta? Añade un poco de plastilina y comienza a girar. Saldrán espirales en todo tipo de colores. Y también puedes comer patatas fritas y un montón de queso rallado. ¡No te olvides de la salsa! ¡Oh, delicioso! ¿Coche que se transforma en perro? Bueno, veamos el coche. ¡Y ahora es un perro! ¡Vamos a ladrarlo! ¡Quiero decir, aparcarlo! ¡Uuuh! ¡Una buena torre de vasos! Bueno, fue bonito mientras duró. Además, si hacemos algunos recortes, pasa un poco de cuerda a través de ellos. Ahora haz unos ojos y unas garras. ¡Y ya tienes un dragón! ¿Qué habrá en la caja? ¡Oh, un guante de burbujas! Dale un chapuzón y empieza a soplar. ¡Es el momento de hacer una ola! Si quieres hacer tus propias burbujas. ¡Oh! ¡Un popote! ¡Que sean muchos popotes! ¡Córtalo en trozos pequeños! Ahora alinéalos en un trozo de cinta Enróllalos Dales un chapuzón ¡Y sopla! Recuerda, un palo ayuda También hace que parezca una piruleta A continuación, mi tipo favorito de emojis Los blanditos Y cuando termines Puedes aplastarlo todo ¡Mosquitos! ¿Pero cómo ya están aquí? Parece que es hora del aplastar ¡Oh! Alguien necesita una manicura Así que utilicemos nuestro glamoroso salón Tus uñas cambiarán de aspecto al instante Y si lo tienes, vas alarde de ello No te pongas celosa ¡Véngate! Todo lo que necesitas es un vaso de papel Hazle algunos agujeros Y enrolla un poco de papel Y cinta en un pincho Ahora añade unas uñas postizas en fila Colócalo dentro del vaso ¡Esperas! ¡Pruébalo! Tenemos uno para cada dedo ¡Hambri! Bueno, es hora de la pizza Pero esta no es una pizza cualquiera ¡Es elástica! ¡Y los ingredientes también! Creo que todo el mundo va a querer un trozo Bueno, podemos divertirnos con el arte de la caja Recórtala Y vuelve a atarla con hilo Es como un queso muy pegajoso Si solo pudieras comértelo A continuación, alguien tiene un regalo ¡Uh! ¡Moldes de gelatina de agua! ¡Mira! ¡Una corona! Pero toda corona necesita sus joyas Ponla dentro del agua y agita ¡Sácala y apriétala! Si no tienes gelatina Dibuja algo con marcadores de borrado en seco Una vez más, se desprenderá con el agua ¡Así que hazte un pequeño acuario! ¡Guau! ¡Un unicornio apretujable! ¡Qué bonito! ¡No creo que eso deba sacarse! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Y qué trama ahora? ¡Esa es mucha agua! ¡Va a estallar! Ya entiendo por qué los unicornios son tan difíciles de encontrar Deben esconderse de nosotros ¡Qué bonitos juguetes apretujables! ¡Oh, no! Tengo la sensación de que trama algo ¡Los metió en una moledora! ¡No puedo mirar! ¡Mira el lado positivo! ¡Estos juguetes! ¡Bonitas formas! ¿Una cámara? ¡No puedo creer que sigan fabricando esas cosas! Pero debe tener una función secreta que descubriremos ¡Veamos! ¿Ponemos brillos y una imagen bonita? ¡Es una calcomanía tridimensional! ¡Guau! Personalmente me agrada más ese muñeco de nieve parlante Primero asegurémonos de que esta palanca funcione Sí, todo en orden Ahora pongámosla a prueba Con otro cerdito lindo Y un globo ¡Guau! ¡Sí que está inflando! ¡Y despega! ¿Por qué al menos no intentas atrapar este? ¡Guau! ¡Eso fue diferente! Tampoco logró atraparlo ¿Qué va a hacer con este? Podemos crear nuestro propio perrito inflable Bueno, si sabes cómo Oh, parece un autito de juguete Y tiene una palanca Debe tener algo especial Oh, ¿pero qué? A eso llamo un Transformer ¿Y hablando del mejor amigo del hombre? ¿Por qué no tener dos en uno? ¡Hombrices! Es como una mezcla entre ojos amarillos Y huevos transparentes Y rebota como un globo ¡Guau! Parecen muchas pelotas fusionadas Oh, no intentes romper esta, por favor Las pelotas antiestrés no crecen en los árboles, ¿sabes? Alguien tiene que calentar estos dos juguetes Por favor, sé más amable No los rompas Se ven divertidos No debería haber dicho nada Aquí vienen las tijeras Espero que el azul haya escapado Cielos, esa es una cara que solo una madre podría amar Y solo para mantener las apariencias No metas tu dedo ahí No me molestaría romper una alcancía como esta Bueno, dijo que se comería tu dinero Y lo hizo ¡Oh, guau! ¡Un bonito robot! ¿Dibujando una línea? Creo que ya sé qué tramas ¡Qué bonito! El señor robot sigue la línea Impresionante ¿Pero podemos hacerlo más complicado? Hmm, supongo que no Pero oye, camine o no Al menos se ve adorable mientras lo intenta Genial Parecen esas cosas que las personas usan en las fiestas de electrónica Es casi hipnótico Como un arco iris giratorio Y mira nada más ¡Gustos son gustos! ¡Guau! Supongo que las ilusiones ópticas hicieron todo lo que pudieron con las imágenes planas Así que ahora son 3D Lo juro Si esta cosa se transforma en ese triángulo imposible ¡Pagaré el doble! Eso fue interesante Pero veamos qué puede hacer esta servilleta mágica ¡Guau! ¿Puedes abrirla y cerrarla? Espero que lo próximo sea un hipercubo Bueno, supongo que no Pero puedes mover ese objeto como si fuera una espiral Estas cadenas parecen gusanos muy fuertes ¡Oh no! ¡Lo rompiste! Supongo que no eran tan fuertes Espera Creo que puedes volver a ensamblarlas Forma un círculo con ellas Gracias a sus uniones puedes transformarlas en la forma que quieras Primero Un símbolo de más Después se vuelve 3D O cualquier otra cosa Veamos qué puede hacer el próximo juguete Parece sencillo hacer girar una canica Pero las cosas rara vez son tan simples como aparentan ¿Pelotas giratorias? ¿No es eso lo que hacen todas las pelotas? Oh, genial Giran por cuenta propia Parece magia O al menos ciencia ficción Oh, el poder de los imanes Lo más cercano que los humanos tenemos a la magia No sé por qué Pero creo que usaban esto para entrenar a los granjeros de lácteos Parece simple Solo debes atraparlos a medida que caen Si tan solo vinieran con un par de manos extra El último siempre es más complicado Oh, no sé qué es eso Pero parece una varita de burbujas gigante Oh, es como saltar la cuerda pero para una persona Y de seguro recibes un buen entrenamiento mientras juegas Genial, también puedes hacerlo con las manos Veamos qué sigue Oh, qué bonito ¿Qué es exactamente? Parece una mezcla entre un gato y un mapache Oh, ya veo Es una criatura de las profundidades del inframundo Oh, esas cosas son difíciles de encontrar a un precio razonable ¿Lo ven, niños? Les dije que esa mano extra sería útil Te ayudará a alcanzar objetos lejanos Puedes divertirte asustando a tu cita Sobre todo si te hizo pagar por las palomitas Y puedes jugar a King Kong con los niños que encuentres Vaya, estos... El problema del plástico de burbujas es que es una diversión de un solo uso Tal vez la señorita caja de juguetes quiera compartir Vamos, chicas Vamos, chicas No hay por qué pelear Simplemente túrmense Oh, ¿qué es eso? ¿Es una cara? Oh, genial Una ardillita ¡Qué tierno! Va a darle un dulce No, esperen Se dio un dulce a sí misma ¡Qué ingenioso! Supongo que no puedes hacer lo mismo con una bebida ¡Guau! Globos de plástico O burbujas espaciales Estoy seguro de que no fue hecho para ser olido ¡Vamos, amigas ¡Sopla! Has practicado en cada cumpleaños para este momento ¿Crees que esta burbuja explotará tan fácil como una normal? A juzgar por el inicio del video Seguro que esta chica querrá reventar esa burbuja Recuerda, cuando juegues con burbujas No seas demasiado intenso Le encantan los juguetes que recuperan su forma ¡Genial! ¡Genial! Globos de agua Y se sellan solos Esperemos que no estallen antes Debe haber una medida de seguridad ¡Oh, genial! ¡Caen solos! ¡Prepárense para la batalla! No se preocupen, amigos Los dólares suelen ser impermeables Es solo una peluca mojada ¿Lo ven? No pasó nada El dinero está bien Un poco de diversión mojada ¡Oh, un pequeño perrito! ¡Es tan lindo! ¡Oh, no! Había oído hablar de un hocico de Pug Pero esto es demasiado ¿Qué quieres hacer? ¿Transformarlo en un perro salchicha? Esperemos que lo peor haya pasado ¡Oh, no! ¡No el rodillo! Parece que quiere transformar este perro en un panqueque Por suerte es un cachorro muy resistente ¿Qué es esto? ¿Haremos pelotas de monstruos? ¿Esos serían paletas para monstruos o paletas hechas con monstruos? Olvídalo, debe ser algo completamente diferente Parece más una gelatina que una paleta Bueno, sea lo que sea, se corta como mantequilla Vamos, esfuérzate un poco más ¡Ensúciate las manos! Por fin llegamos a lo interesante Sea lo que sea ¡Wow! Aún puedes jugar con todas esas sobras azules ¿Cómo no querer un juguete que no desperdicia nada? Solo no olvides jugar con el juguete de verdad Ajá, ya había visto este juego en esos videos de TikTok Debes adivinar el color interno Hmm, ¿vamos a descubrirlo o no? Bueno, ahí lo tienes Este es naranja Cuando de adivinar se trata, no siempre obtienes lo que quieres Me pregunto si podrás ordenar los colores que quieras por adelantado Pasemos a nuestro próximo juguete Hmm ¡Oh, este usa pasteles! No vamos a usar pasteles de verdad, ¿o sí? Oh bueno, la crema batida también es deliciosa Si también te gusta la crema, deberías dejar que la otra persona gane ¿Lo ves? Te lo dije, es un ganar-ganar Ahora intentémoslo con brillantina Hay muchas chicas que ya hacen eso todas las mañanas, ¿sabes? Te lo dije, parece que no le molestó Espero que también se divierta limpiando todo esto ¿Qué sigue? Oye, solo debías tomar uno solo No importa, parece que vienen en un set Así es como solían hacer caricaturas ¡Increíble! ¡Uh! Y este es apretujable Y con colores arcoiris También es genial Este parece un atrapasueños ¡Oh! ¡Puedes hacerlo tridimensional! Y guardarlo es igual de fácil ¡Wow! Si no eras fanático de los Pitcher Spinos antes Tal vez lo seas ahora Parece que nuestro próximo juguete también viene en un set ¡Oh, genial! Slime Ya sabemos que esto será divertido Textura blanda O sea, es slime Por supuesto que es blando Pero hagamos lo más interesante Sí El slime básico nació para mezclarse con brillantina Confetti Y todo tipo de brillantes ¡Uh! Y se estira No me canso de ver esto Lo único mejor que el slime Es más slime ¡Agreguemos más! Y más cosas brillantes Ahora sí que estamos cocinando ¡Vamos! ¡Amasa ese slime como si prepararas pan! ¡Sí! Parece el material con el que se crean las hadas y los unicornios Y ya que estás en eso No olvides dejar tu huella Pasemos al próximo juguete ¿Qué será? Hmm ¿Otro juguete que debes hallar? Los juguetes de hoy sí que te hacen trabajar Es una gran práctica si quieres ser arqueólogo Son como rubíes, zafiros y hasta ámbares ¡Claro! Solo deben ser adornos Aunque... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, son falsos Pero al menos son bonitos ¡Wow! ¡Miren ese huevo gigante! ¡Parece de avestruz! Espera, no lo comas No es ese tipo de huevo ¿Lo ves? Te lo dije Hay algo adentro O alguien Mira, está saliendo Solo un poco más Tómate tu tiempo Olvídalo Aceleremos esto ¡Feliz nacimiento! Sea lo que seas De haber sabido que nacerías Habría horneado un pastel ¿Y qué es? Es como una especie de pingüino Búho mariposa ¡Oh! Con ojos brillantes ¿Alguien más se pregunta Cómo será su madre O su padre? ¡Un gatito! ¡Qué lindo! ¿Qué crees que haga? ¡Wow! ¡Qué gato tan fuerte! Y muy versátil Trajo refuerzos Imagina lo que podrán hacer juntos Son los compañeros de descanso perfectos Buenas noches Dulces sueños ¡Qué cosas tan increíbles! ¡Hasta la próxima! Oh, qué bonito castillo de naipes ¡Ay no! ¡No hagas eso! Ah, oye Eso no estuvo bien Oh, juguetes nuevos ¿Eso debería animarte? ¿Qué rayos? Es una especie de unicornio volador Es como mi pequeño Transformer ¿Qué sigue? Genial Es como un plástico de burbujas Que puedes reventar para siempre 3, 2, 2, 4, 1, 4, 4, 1, 3 Oh, solo quiero darle la vuelta y hacerlo estallar de nuevo Incluso vienen en diferentes tamaños Bien, hay uno pequeño ¿Sabes? Las personas querrán esto para llevarlo a todas partes ¡Genial! Tiene el mismo color que las chicas superpoderosas ¿Qué estás tramando? Oh, es un cañón de confeti de bricolaje Te ayuda a ponerte brillo rápidamente Ten cuidado con ese refresco Mmm, ya veo a dónde va esto Son como pequeñas paletas bobeo Y simplemente salen volando ¿Qué sigue? Las cosas están a punto de ponerse realmente blandas ¿Es una nube o un malvavisco? Genial, trajo amigos Ahora podemos hacer una fiesta Es como un sticker en 3D Podría ser una extraña tendencia de moda Los necesito para mi próximo baño Oh, ¿qué hace este botón? Jajaja, mantiene tu mano ocupada Esto es algo que guardaría en mi bolsillo Oh, tienes que combinar los colores Es como un cubo Rubik fácil Oh, es como un tren Oh, no Ten cuidado si quieres volver a poner los colores Se pone demasiado difícil Solo di que lo quieres todo Del color del arco iris Oh, esto no parece muy relajante Mira, es bueno que los botones no hagan nada No aprietes demasiado fuerte Oh, de cerca aparecen un montón de pequeñas vallas Oh, es todo brillante Jajaja, se ven divertidos Oh, mira, un dinosaurio Va a explotar ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de estas cosas? ¡Espera, no! ¡Oh! No, no cortes el siguiente Juguetes geniales y pegajosos Podrías usarlos para jugar a los dardos Sí Incluso se limpia solo Puedes girar este Oh, y este se pliega Hmm, puedes darle a tus manos un verdadero entrenamiento Wow, parecen serpientes ¿Vas a hacer rizos? Ahora parece ADN Hey, ¿esos son imanes? Oh, es como un fidget spinner que puedes hacer tú mismo Puedes hacer tu propio espectáculo de mini luces y una carrera Oh, una pequeña bola está atrapada dentro ¿Ah? ¿Qué pasa con esta chica y las tijeras? Ah, al menos la bola está libre Mira estos pequeños guisantes Jaja Te veo, pequeñín Lindo pequeñín ¿Es largo o simplemente muy elástico? ¿Ambas cosas? Oh, son pulseras de caballitos Oh, ¿vas a combinar las pulseras? Aún mejor, las está usando como anillos ¡Qué cosas geniales! ¡Hasta la próxima! Lamento interrumpirte, pero venimos a hacer un video ¿Las bananas deberían estirarse tanto? Claramente he subestimado los extraños poderes de las bananas ¡Qué bonita! Hasta nos regala una sonrisa ¿Has visto alguna vez esa broma con la lata falsa de cacahuetes? Estos tubos se parecen a las cosas que salían de ahí, ¿cierto? ¡Wow! ¿Cuántos tienes? Todos los colores del arco iris Bueno, esa es una manera de transportar dulces ¿Pero qué? ¿Cómo haces para que caiga hacia arriba? ¿Eso cuenta como caer? Parece demasiado trabajo para darle un dulce a alguien Pero debe ser... De esas cosas que se pagan solas con el tiempo Si estás haciendo animales, quiero un perro salchicha, por favor ¿Qué sigue? Supongo que jugaremos a los agentes secretos Aún mejor, una paleta secreta ¡Mmm! ¿De qué sabor es? ¿Acaso tiene más? Tomaré uno de cereza o de manzana Yo no le daría dulce si fuera tú Podría regresar por más Para todos los que han soñado con ser una langosta Me pregunto si podrás usar cuatro a la vez Por ahora probemos con dos No nos dejemos llevar Buena idea Ahora podrás disfrutar tu comida sin ensuciarte las manos Y lo más importante No arruinarás tu bonito teclado Dicho eso Aprender a usar palillos no es tan difícil ¡Oh! Los queridos portavasos no son solo para autos El modelo de hoy está diseñado para gamers Puedes poner una deliciosa lata de refresco en el medio Y mientras tanto tus manos harán el trabajo sucio ¡Jugar el juego! Además tendrás el mando más genial de todo el vecindario Mira quien nos visita desde las profundidades del mar ¡Es un pulpo! Y parece que vino con un regalo ¡Genial! Es un juguete que hace que la hora del baño dure tanto como tú quieras ¡Wow! Ropa interior para las manos Y la mejor parte es que te queda a la perfección Te ofrecerá un poco de protección cuando estreches manos desconocidas Después de todo no querrás que todo eso toque tus manos ¡Uh! Y es muy versátil Espero que tengas otro Debo reconocer que es un look interesante Normalmente esos zapatos se combinan con panty medias ¿Cuál será nuestro próximo juguete? ¡Uh! Parece un sello ¡Oh! Y hace flores de jabón Bueno, esa es una manera de limpiar el retrete ¡Una linda manera! ¡Buenas ideas! También puedes decorar la ducha Y por eso debes llamar a la puerta primero Pero mira todos los colores que trae uno por cada chica súper poderosa ¡Oh! Delicioso ¡Qué helado tan grande! ¿De qué sabor es? Supongo que no es helado O es una especie de esponja ¿Al menos tendrá una fragancia? ¿Qué sucede aquí? Supongo que no soy el único que pensó que era helado Sí, será mejor que lo escupas Al menos es una bonita esponja Próximo dispositivo Este es un regalo para tus orejas Este fijador de auriculares se ajusta a la perfección Toda la conveniencia y comodidad de los auriculares tradicionales Pero sin enredarse en tu cabello No parece ser el tipo de vaso donde puedas servir líquidos ¿Y qué sentido tiene entonces? ¡Oh! Ya veo Se ajusta a tus piernas No tendrás que apoyar el té o el café en la mesa Sobre todo porque si lo hicieras El vaso se caería Si lo ves de costado Se parece un poco a un lápiz labial Ahora tu teclado podrá aprovechar el poder del arco iris Sin mencionar que puede ayudar a mantenerlo limpio No tener a muchas personas usándolo a la vez también ayuda Algunas cosas son demasiado populares para su propio bien ¡Hora del próximo juguete! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Qué romántico! ¡Puedes usarlo como anillo! También te permite tomar tu celular ¡Qué versátil! Y así es como se convierte en una base para el teléfono Veamos qué más puede hacer ¡Pégalo a la pared! ¡Wow! Puedes sostener todo tipo de cosas ¡Qué educado! ¡Hasta sostiene la puerta por ti! Recuerda, si funciona, cualquier idea es una buena idea Deberías dejar de llevarte estas cosas a la boca Es un estuche de lápices Espera, ¿un kit de costura? Cambia demasiado rápido Sin importar el uso que le des, se dobla fácilmente ¡Qué bonita bolsa! Y tiene un diseño floral Solo debemos agregarle agua para hacerla tridimensional Y así obtendrás un florero en un parpadeo Viene con diferentes estilos Y gracias al señor Tijeras Puedes personalizarlo y hacerlo tan corto como quieras A esta altura es prácticamente un tazón Y tu perro está de acuerdo Creo que tendrás que volver a llenarlo pronto ¡Vaya! ¡Es un esqueleto de pescado! ¡Eso sí que es útil! ¡Oh, qué ingenioso! Te ayuda a guardar los auriculares ¡Vaya! ¡Cuántos auriculares necesita esta chica! Regresemos a los juguetes para dedos ¡Parecen extensiones! Y una vez más, te ayudan a mantener el teclado limpio Solo asegúrate de no comer con ellos O dejarán de ser higiénicos ¿Pero qué? Creo que le faltan algunas partes a tu gato ¿Acaso debería verse así? Espera, ¿qué ocurre? ¡Oh, es un imán! Pero eso no explica la falta de cabezas Al menos la otra mitad está al otro lado de la puerta Hasta ahora parece un vaso normal Solo que más bonito Y hasta puede servir líquidos con él ¡Muy adecuado! ¡Wow! ¡Crea un show de luces! ¡Vamos! ¡Es hora de bailar! A veces, cuando de la noche se trata Las luces de la discoteca no alcanzan ¡Necesitamos un pequeño arcoiris! ¿Sabes que ese antifaz arruina la función de la lámpara, cierto? Aunque de todas maneras estará dormida mientras la use Y hablando de dormir Aquí hay algo para los amantes del chocolate Es ropa de cama diseñada para parecer una barra gigante de chocolate Lamentablemente no puedes comerla Créeme, lo descubrí de la manera difícil ¡Qué cosas tan hogartásticas! ¡Hasta la próxima! Ellas no eligieron la vida de rana La vida de rana las eligió Espero que sus lenguas no se atasquen Si besas a una de ellas ¿Se transformará en princesa? Así es, amigos Esta es la segunda parte Primero ranas ¿Ahora un cerdo? ¿Alguien quiere cantar la canción de los Muppets? ¡Oh! ¡Ayúdenlo! Pensando lo mejor es bastante resistente Por suerte su cara regresa a la normalidad Debe ser bueno para el estrés Bueno, excepto para el cerdito ¡Oh! ¡Él no hizo nada malo! ¡Déjalo en paz! Espero que el siguiente objeto Esto no implique atormentar juguetes Supongo que hoy tenemos una temática de cosas apretujables No sé qué hará esto Pero imagino que comenzará en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oye! ¡Inflaglobos! ¡Increíble! Asegúrate de que no sean demasiado grandes O más grandes que el estuche La mejor parte es que no tienes que atarlos ¡Genial! Son como unos animales de globos que cualquiera puede hacer ¡Es un pollito! ¡Wow! ¡Puedes tener tu propio ejército de animales de globo! No te sientas mal La mayoría de las personas querrían perder peso así de fácil ¿Qué sigue? ¿Un cilindro? No, varios cilindros ¿Para qué servirán? Se vuelven cilindros aún más largos Y círculos ¡Qué bonito! ¡Puedes crear tu propio halo! ¿Y tu propio telescopio? ¿Es una especie de ángel pirata? Volvemos a verlo, señor Bond Sí, combínalos ¡Crea algo enorme! Me pregunto qué será Solo puedo predecir que será colorido Será colorido y tendrá muchas curvas Como un arcoiris hecho de macarrones Y es... No tengo idea de qué es eso Miren este juguete ¿Y bien? ¿Vas a abrirlo o qué? Un colgante Deben ser joyas Y aún hay más cosas Siempre es bueno tener más cosas ¡Wow! ¡Es todo un set! Deberían vender más juguetes en forma de sets Espera, ¿segura que eso va a entrar ahí? ¡Genial! ¡El cabello está asomando! ¿Qué tiene esta chica con los juguetes apretujables? Por suerte tiene varias de esas cosas Después de tanto apretar Dormirá como un ángel esta noche ¡Wow! ¡Esos colgantes tienen mucho espacio! Un momento Comienzo a entender qué quiere hacer con todo esto ¡Qué bonito bebé mono! Y un cachorro Un zorro Y hasta un unicornio ¡Wow! Por fin descubrimos de dónde vienen los juguetes Esto es para los amantes de los gatos ¡Qué bonito peluche! ¡Genial! Recibes dos gatos al precio de uno Ese rojo es bastante sospechoso ¡Ah! ¡Demasiado aterrador! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! Espero que el pulpo sea menos espeluznante ¡Oh! ¡No estés triste! ¿Lo ves? ¡Todo está bien! ¡Oh, oh! ¡Esos dos cambiaron solos! ¡Corre! Espero que el nuevo juguete no tenga dos caras ¡Qué bonito! Un unicornio y un conejo Y por supuesto son apretujables Parece que vienen de Lisa Frank Ella aprobaría todos estos pequeños tesoros ¿Alguien más querría un pastel de unicornio de verdad? ¡Oh, un unicornio de verdad! Algo me dice que esta es su parte favorita del video ¿Puede hacer otro juguete con ellos? Supongo que no ¿Por qué siempre que algo no hace lo que ella quiere Su primera reacción son las tijeras? ¡Guau! ¡Foamy! La apretujabilidad en su forma natural Parece pasta de aguacate Aunque no deberías comer eso Tampoco deberías cortar tus juguetes Ahora quiero ver qué hay en el pastel de unicornio Después de todo, es un pastel Pero no lastimes al conejito ¿Qué sigue? Oye, no se puede repetir ¡Oh, brazaletes de amistad! Yo quiero el rosado No, el azul No, el arco iris Oh, otro juguete con burbujas Sigo queriendo el arco iris Parece una mariposa ¡Guau! Está decorando su celular Y se pegan con el poder de la succión ¡Tomen eso, imanes! ¿Alguien más quiere verla apretar el resto de esos botones? Supongo que siempre tendrá esas burbujas a mano Lo siento, sonaba gracioso en mi cabeza Pero en serio Esto combina con dos grandes amores de la humanidad Los accesorios Y presionar botones Vaya, esperaba que tomara el vaso Parece una varita alienígena ¿Para qué será? ¡Vamos, amiga! ¡Entrena esos dedos! ¡Prepáralos para la temporada de mensajes! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sin dolor no hay recompensa! ¡Será toda una modelo de manos! ¡Entrena con pulgares! ¡Parece que hay un premio dentro de esto! ¡Oh, no! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Oh, adiós, mundo cruel! No sé si es triste, asqueroso o ambas Al menos dejó algo Parecen bolsas pequeñas ¡Genial! ¡Increíble! ¡Un unicornio bebé! ¡Veamos qué sigue! ¡Wow! ¡Otra cosa! ¿Es un perezoso bebé? ¡Wow! ¡Wow! ¡Alas para el unicornio! Parece un pegaso de verdad Pero con más arcoíris y accesorios ¡Wow! ¡Puedes coleccionar varios pones mágicos! ¡Esperen! ¿No tendría que derretir más peluches? Bueno, ahí tenemos la respuesta ¿De qué están hechas estas cosas? ¿Azúcar? ¿Sal? Ya conocimos a ese ¡Mmm! ¡Este viene con comida! ¡Este es una hamburguesa con papas fritas! ¡Y tiene un skateboard! ¡Este es mitad vaca! ¡Y tiene una leche con un corazón! ¡Por fin tiene su propio ejército de unicornios! ¡Y largaron! ¡El unicornio panda tiene la delantera por una nariz seguido por el unicornio hamburguesa! ¡Y el unicornio panda es el ganador! ¿Quién quiere la revancha? ¡Qué cosas tan increíbles! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Siempre debes venir a la escuela bien preparado pero esto es excesivo Además, nunca sabes que te puedes encontrar en los pasillos ¿Un antiguo juguete de pop-up? ¡Oh! ¡Le faltan piezas! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ella no se ve muy contenta! ¡Rápido, protege tu cara! Quizás sea solo yo pero ella parece una linda persona ¡Oh! ¡No llores! ¡Esto te animará! ¡Hoggy Woggy está en el bono al final! ¿Quién no malgasta no pasa necesidades? ¡Viene a mi mente! ¿Quién la invitó? ¡Qué lindo cerdito! ¡Qué lindo cerdito! ¿Crees que esto le ayudará a desestresarse? Bueno, por lo menos tiene una sonrisa en su cara por ahora Tal vez ella pueda hacer algo más ¡Ah! ¿Tiene que usar chicle viejo? Bueno, un globo viejo, silicón caliente y un teléfono pueden hacer maravillas ¡Oh! ¡Es un lindo huevito! Pero ella bien podría lavarse las manos ¡Oh! ¿Ahora le gustan los juguetes Puppet? Honestamente, después de lo que hizo, la otra chica debería simplemente tomar el juguete Pero quizá ella tenga algún truco bajo la manga con toda esa cinta adhesiva y papel de construcción ¡Ahora ya va tomando forma! ¡Ella hizo un Puppet gigante! Es fácil tronarlos, pero ¿puedes ponerlos de vuelta en su lugar? ¡Oh! ¡Solo sosténlo! Ardillas amarillas Cyan ¡Y magenta! ¿Es aquí donde toda la tinta de impresión se ocupó? ¿Sabes qué? Comienzo a creer que esa chica mala necesita un nuevo pasatiempo Ella tuvo una excelente idea haciendo todas esas manualidades Ya sabes, haciendo algo constructivo ¡Oh! ¡Mira! ¡Hizo una casita con la regla! Corta un agujero en el medio Agrega nuestro rollo de cartón y un globo Y añade esos toques finales Y es algo así como una casita de perros ¡Qué linda! Cerdo apretujable Ardilla apretujable Ahora pastel ¿Alguien percibe un patrón aquí? La clave aquí es pensar en apretar ¿Bombones? ¡Aún mejor! ¡Una esponja! Y ella hizo una dona La cual normalmente es esponjosa ¡Mmm! Cubierta rosa y chispitas ¡Aprobada por Homero Simpson! La chica realmente necesita aprender a mantener sus manos O su boca quietas Todas estas bolas antiestrés Y no parece que hagan nada por ella Está bien, ahora empiezo a ver que está haciendo mal Ya sabes, nadie dijo que no pudiéramos usar sobras Para nuestras creaciones Solo haz una funda clara así Y rellénala con perlas de agua Es linda y apretujable Y sería también un regalo de San Valentín perfecto Sabes, por una vez creo que estoy en la misma página que ella Oh, algunos lindos corazoncitos animarán las cosas Hacer arte en papel ¡Qué idea tan noble! Me alegro de haber pensado en ello ¡Claro! El truco real incluirá una bolsa y pintura negra Pega la bolsa alrededor del papel y agrega un borde Raspa cualquier cosa que quieras dibujar Y es tan fácil de borrar Y solo piensa en todo el dinero que puedes ahorrarte en Giz Estas bolsas antiestrés parecen las típicas Pero vienen con una sorpresa pegajosa Si tienes suficiente Podrías hacer un collar O simplemente puedes lanzarlas a la pared De cualquier manera parece un buen momento Oh, eso fue muy lindo de su parte A menos que esté tramando algo ¡Lo dije! Pero una vez más quizás los globos puedan salvar el día Se ven bien Se necesita agregar un poco de agua y jabón Para la parte pegajosa Pon tus manos en él Cada uno necesita una buena volcada ¡Dales una buena palmadita y listo! Todos se pegan entre sí ¿Ves? Te dije que hacían buenos accesorios Parece que puedes hacer un montón de formas diferentes con esto ¡Oh, mira! ¡Es un tipo de par de gafas! ¿Alguna idea? Creía que ella usaría la copa Corta estos popotes y agrégalos a un limpia pipas Y tendrás material similar al del juguete Haz de todo desde una doble hélice hasta un brazalete O tres Y se supone que ella es la agradable Ser la chica mala parece divertido Pero lleva años de práctica Hacer esas poses malvadas correctamente ¡Nos vemos la próxima! Con o sin joyas de verdad Nunca estás realmente vestido sin una tiara Esperemos que a esta chica le guste compartir Supongo que no Pobrecita Ten cuidado con salpicar O no podrás elegir lo que más te guste No te enfades Sé creativa ¡Inspírate! ¡Haz algo! Buena idea Los popotes son básicamente versiones más pequeñas de esos tubos Y también puedes estirarlos y crear formas Genial Hasta puedes crear aros pequeños Y conectarlos La expresión menos es más Es muy adecuada aquí ¡Sen cuidado! Las ardillas muerden cuando se enfadan La brillantina es sucia mucho Pero al menos no te arrojaron bellotas ¡Ah! Un rollo de papel higiénico El mejor amigo de un artista Y si necesitamos una ardilla Crearemos una Con un globo Pon tus habilidades artísticas a trabajar ¡Dibújale una cara! Me pregunto ¿Dónde podré conseguir un bolso dorado como ese? ¡Wow! Puedes empujar los botones para ambos lados Si no puedes crear algo con cartulina No vale la pena tenerlo Por supuesto Laminar las cosas siempre las vuelve mejores Ese corte transforma el círculo en un botón Juguetes apretujables Ya sean lindos o escalofriantes Siempre son divertidos Pero la pasta de dientes La brillantina y un globo También pueden ser divertidos ¿Cuántos calcetines hemos perdido por culpa de las manualidades? Cuando lo aprietas con fuerza No puedes notar la diferencia ¡Hora de otra ronda del juego de colores! Veamos Azul Amarillo Y verde Ahora sí quiere compartir ¡Cuánto le están pagando! Pero una vez más Los globos pueden ser igual de divertidos Con un poco de yeso ¿Lo ves? Hasta los amigos de la otra chica están interesados Y ella también ¡Wow! Me recuerda a un huevo Rápido Adivina los colores ¿Quién hubiera dicho que los vegetales eran tan divertidos? ¿Realmente tenía que romper su brazalete? Bueno, ya lo veremos Ahora tiene la cantidad justa Y todo comienza a tomar forma Más juguetes apretujables Y tocar un cactus Por fin es divertido Bueno, al menos compartió algo con la otra chica Es bueno ver que tiene un truco bajo la manga Brillantina y espuma de afeitar Esto será bueno Y puedes hacerlo del color que quieras ¡Increíble! Vaya, esta chica debe adorar las pelotas antiestrés Tiene todo un arco iris Y le trae más en bandeja de plata Nunca se sabe La basura de una chica Es el tesoro de otra No sé por qué hay una pila gigante de pelotas Pero, ah, ¿por qué cuestionarlo? Las mejores cosas en la vida Son las que solo necesitan agua Esperemos que esté bien cerrada O esto se pondrá feo ¿Qué razones tendrá nuestra pobre chica rica para llorar? ¡Oh, qué bonito! Está creando un amigo Por suerte, los clips no necesitan respirar Parece que tenemos tiempo para un último juguete Crear algo cortándolo es simplemente hermoso Junta varios popotes y únelos Al menos esta chica sabe compartir Cosas increíbles como siempre ¡Gracias! Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.